¡Suscríbete al canal! 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 No va a llegar más el sol Más feo Yo prefiero estar blanco que estar aprietito Yo prefiero a tu madre que a mi hermano Ah, pues yo también Empezamos ahí Pero estamos aquí Y luego la subida estuvo bien cansada Todo estaba subida Ahorita que pasamos para allá Te sigo grabando a ver qué pedo ¿Qué llevamos? Llevamos un chorro Hay que pedir raíz Aquí nos divertimos, mira Las masculinas son nuestros amigos Mire, busco novia Para que le guste mi amigo y se ponga con él No Nos vamos a quemar todo No, no, ya no aguanto Aquí nos vamos a quedar la sombrita Dile que no es de raíz Dile que no es de raíz No, ya no es de raíz Nos darán raíz Córrele, cúrele Cúrele, cúrele Cúrele, cúrele Cúrele No, ya no queremos raíz No, ya no queremos raíz A ver, a ver, a ver Mami, pues Mami, pues Están con la tribu Están con la tribu Están con la tribu Eh, qué rollo ¿Dónde vienen, güey? Eh Sí, de culiacada Vamos al faro, güey Vamos al faro Eh, güey Vamos para allá Vámonos Eh, güey Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Vamos, muchas gracias, la neta Aquí no puedo servir Ah, gusto paseando en el malecón Eh, güey ¿Hasta dónde vamos a dar? No sé, güey Es que no tienen que bajar No nos pueden bajar en el faro, güey Ey, cómo te está yendo este viajecito De casi Gracias por el raíz de no, plebe Saludos, plebe Saludos, plebe Y nos gastamos, güey Muchas gracias Bueno, pues aquí ya nos dejaron Muchas gracias, la neta Muchas gracias Saludan por el video Gracias Día de que se suscriban Suscríbanse, güey Suscríbanse, güey Gracias Adiós La bestia, güey No puedo creer que hicimos esa madre Eh, güey No creí que no me iban a dar raíz, güey Qué loco esto Hay que cruzarme No, pero ¿sabes por qué te lo dieron? ¿Por qué? Porque tú bailaste, güey, cuando tenían la música ahí, güey Ah, pues ya nos queda menos Vamos a correr un rato, ahorita les sigo grabando Pidieron raíz, pa' Pero creo que ya nos dijeron que el cosete pidió raíz ya, güey Eh, güey Este morro, güey Pasa a ver, güey La neta, vamos a ganar nosotros ¿Te pisé? No, los plebes Jodile a los plebes, salgo aquí que van a ver el video No, güey, la neta, me pisaron todo, güey, la neta Y me cayeron gordos ustedes No, mentira, plebe Por ahí, por el tubo, por el tubo No, me caí, güey Guach, aquí uno de nosotros nos podemos mover al mar a gusto, dormir Nosotros no andamos con pendientes Es que nosotros, los de 1.000 pesos, en realidad Eso se lo gasta todos los días el Manuel Y en una ida a la tienda, no creas que para ir para Foro o algo así Bueno, en una ida ahí a la tienda, a la barrota de la esquina Es lo que me gasto, lo mínimo ¿Qué compras ahí en el albarrote con 10.000 pesos? Me compro ganchitos, me compro pingüinos de tres piezas Me compro chocolalas, me compro un teferro, güey, hasta casi me compro en la tienda, güey Como pueden ver, nos falta mucho Ya corrimos bastantito Y pues no podemos, no podemos comprar agua porque no pudimos agarrar dinero Pero si nos pueden dar agua, va Si, si va alguien la neta, lo primero que voy a hacer es pedir el agua porque Me fui a morirme de COVID, que es la neta Eh, güey, un respaldito Un respaldito No Hay que poner un video, güey Hay que poner un video, güey Dile, dile A la polvo, güey ¿No quisieron? Eh, güey, nos tenemos que apurar porque si no, vamos a perder, güey Vamos a perder, vale Falta un chorro, güey Aquí ya estamos pasando la torre M, como pueden ver Yo creo que vamos de delantera, güey No, no Vamos a buscar a ver si alguien nos quiere dar agua o qué pedo y les voy a grabar Y pues vamos a caminar poquito porque la neta ya tengo ganas de vomitar, güey Una salchicha Una salchicha Dos salchichas Dos salchichas Se fueron de paseo Se fueron de paseo Y ya nunca volvieron Y ya nunca volvieron A la guagua chichi A la guagua chichi A la chichi guagua A la chichi guagua Si **** a tu madre **** a tu madre Junto con el aire Junto con el aire Le echa vinagre Ya no puedo, güey Ya casi llegamos a la pata salada, creo Si Pero necesito agua, güey Yo también, güey Necesito Por favor, alguien Rífesela ¿Dónde? Se ve bien buena, güey No hay chichi Ahorita si me la tomo, chiale, güey No, güey Creo que estoy rosado, güey ¿En dónde irás tú, gato, güey? No lo sé No nos hemos visto pasada No se nos van tan adelante como creíamos Pero quién sabe ¿Cómo que no? Si cabemos Si caben Pero si caben o no? Es un p****** de Culiacán Sí, güey Si cabemos Es un parvo Háganos para allá Arriba del techo Arriba del techo Ahí adentro de la jaula Ande, compa Ande, compa No, 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 no No, 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 no Mira, vamos para allá Ay, qué rico se ve ¿Qué? Por aquí nadie nos va a dar raíta, güey ¿Vamos a la sexta? Vamos No No te muerdes, mi hijo No No Cierra la puerta, no más Cierra la puerta, no más Córrela, córrela Ya, puesta adelante, hija, güey Todo lo que se puso a cerrar, güey Así no hay pedo Mira, así no hay pedo Mira, espalda, amigo ¿Y hasta dónde no vamos a bajar, güey? Ya, ya está ya ¿O no? No lo sé ¿Pueden hablar? ¿Para dónde van ustedes? Se le abrió la jaula al perro y viene, güey ¡Neta! Aquí ya me han pedido Ya me verán pidiendo raíta, güey ¡Hombre, güey! Nadie Nadie me ha ayudado, güey Bueno, las señoras, pero... ¡Cállate! Ya llegaron 130 ¡Cállate! ¡Cállate! Ey, pues ya te merece la verificación, güey Pídele foto, pídele foto Ya entonces debe tomar una foto conmigo, güey ¡Cuando quieras! Ay, ¿y ustedes qué son? Entrenamos perros nosotros, güey Ah, ok Soy maestro de perros Ven, ¿será en matemático o qué? ¡Cállate! 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 ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! Ya nos quiere, güey Ya, güey, no tengo saliva ya, güey, guacha Ya, güey, parezco pan tostado, pero dice que se te quiere... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jállate! ¡Jállate, güey! ¡Jállate, güey! ¡Jállate! ¡Ahhh! ¡Soy un perro! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar, güey! ¡Es que nosotros somos los mejores, güey! ¡Ey, imagínate, güey! Soy el mejor Soy el mejor, güey, del mundo, güey ¿Del mundo? ¿Del mundo? ¿Y yo de qué soy el mejor? De tu casa, güey, creo ¡Jállate, güey! ¡Jállate! ¡Jállate! Disculpe, güey! Es una vieja... Güey, le queda de pasada, güey Eh, güey, dijo que iba a dar vueltas, pero son como 100 metros fácil que nos iba a ayudar, güey ¡No, hombre! Disculpe Güache, güache Estamos haciendo un video de YouTube De mil pesos de apuesta Hacemos una carrera desde el principio del malecón hasta el final Y con tu red te podemos ganar No podemos gastar ni un peso Esa es una letra de masada, le queda de pasada ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡A huevo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, pues ya ganamos, raza, ya! ¡No! ¡Eh, güey! ¡Quiero agua, güey! No podemos pedir agua tampoco, güey ¡No! ¡No, pues qué dinero! ¡No, pues ya ganamos, güey! ¡Muchas gracias! ¿Quién quiere? ¡Aquí menos, aquí menos! ¡Ale! ¡Muchas gracias, Daniela! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama? ¡Cosé! ¡Cosé! ¡Muchas gracias! ¡Que vengan con el señor Cosé se pasea! ¡Las letras, güey! ¡Las voy a besar, güey! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Para besar a esta madre, güey! ¡Ey! Hay que marcarle que ya vamos a llegar, güey Porque si nos marcan ellos primero, ellos ganaron, güey ¡Vamos! ¡Las traigo! ¡Desabrochar los tenis! ¡Vamos, gana! ¡Ya vamos! ¡Uy! ¡Ya ganamos, papá! ¡Ah! ¡Somos al mundo! ¡Vamos por loco! ¡Márcale, márcale! ¡Ey! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Estamos en el mismo tiempo, güey! ¡Jura, jura! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Wey! ¡Llamos al mismo tiempo! ¡Te lo juro, güey! ¡Ah! ¡Ya tengo! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Simón! ¡A ver, aquí está! ¡Acéptala! ¡Acéptala! ¡No, güey! ¡Pero nosotros ya habíamos llegado antes de marcarles, pues! ¿Hace cuánto llegaron ustedes? ¿A qué han llegado cuando le marcaste, güey? ¡Ah! ¡Nosotros ya habíamos llegado! ¡Hermana! ¡Wey! ¡No trajo agua a este compa! ¡No, güey! ¡Es un amor, güey! ¡Aquí en el video de una! ¿Cómo se llama? ¡Azul! ¿Azul qué? ¡Azul Cantú! ¡Saludos! ¡Azul Cantú! ¡Aquí tengo tu hermano! ¡No me trajo agua! ¡Se la rifó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rica se ve! ¡Y el agua también, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, güey! ¡Como qué empate, güey! Yo creo que no fue empate. La gente yo siento que sí le ganamos nosotros, güey. Pero bueno, por la... Ahí le dejamos a la siguiente toma al Cozue. ¡Ey, ey! ¡Tómame una foto en las letritas! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres una foto en las letras? ¡Sí, sí! ¡Gané! ¡Ay, quiero una foto en las letras, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo mi foto en turista! Bueno, gente, pues, se nos olvidó finalizar el video. Porque, pues, no sé, la adrenalina de quién llegó primero. Empezamos a decir de que, no, nosotros ganábamos. Y ellos, no, nosotros ganábamos. Y empezamos a pelear ahí a ver quién había ganado. Quedó un empate. No sé ustedes cómo la vean. Ahí están las dos perspectivas. Ustedes la vieron. Ustedes vieron, no sé, quién se esforzó más. Quién le echó más ganas. Quién fue a menos raite. Todo eso. Coméntenlo. Comenten quién creen que ganó. O si creen que fue un empate de plano. Y si ganan que fue un empate. Espero y los que comenten que fue un empate. Pongan una competencia que se pueda hacer otra vez de dos contra dos. Para, pues, para desempatar esto. Y si nos ganan, pues, hacemos otra para ganar nosotros. Quedar empate y volver a hacer otra competencia. Espero les haya gustado mucho la competencia, el video y todo lo que hicimos. La verdad estuvo muy cansado. Estuvo muy cansado. No tienen ni idea de lo cansado que estuvo. Casi me desmayó tres veces. Y, este, la neta el morro que me dio agua al final me salvó la vida. Porque, créanme que estaba bien seco. Yo ya no... No he dado para más. Entonces, si les gustó mucho el video, suscríbanse. Denle like. Apoyen a Alejandro. Apoyenme a mí. Apoyen a Memo. Apoyen a Manuel. Apoyen a todos. Porque, pues, para eso estamos, ¿verdad? Espérenme mi próximo video porque va a haber otro. Así que... Bye. Bye. Bye.